La conocí una mañana para una fiesta de enero Nos ennoviamos en marzo, el compromiso en serio El matrimonio fue en mayo, pues tenemos un festejo Y nos han pasado los años como si fuera el primero En un instante se develan los misterios La cenicienta del amor está encantada Era tan linda que alumbraba las estrellas Era tan buena que todo se me olvidaba Así, se fue esclareciendo así Me fui diluyendo así Y ya nunca yo supe de mí La conocí una mañana para una fiesta de enero Nos ennoviamos en marzo, el compromiso en serio El matrimonio fue en mayo, pues tenemos un festejo Y nos han pasado los años como si fuera el primero Como si hubiera sido ayer, no pasa el tiempo Y aún sigue intacta mi locura por su amor Y ya, 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 No necesito vencer la gama de ozono Ella es la nave que me llevó hacia el espacio Así, se fue esclareciendo así Me fui diluyendo así Y ya nunca yo supe de mí La conocí una mañana para una fiesta de enero Se ennoviamos en marzo El compromiso y lo en serio El matrimonio fue en mayo Con ceremonio y festejo Y no han pasado los años Como si fuera el primero Como si hubiera sido ayer No pasa el tiempo Y aún sigue intacta mi locura por su amor Mi locura por su amor Aún sigue intacta Aún sigue intacta Aún sigue intacta mi locura por su amor Mi locura por su amor La conocí una mañana para una fiesta de enero Nos ennoviamos en marzo El compromiso y lo en serio El matrimonio fue en mayo Pero por su ceremonia y festejo Y no han pasado los años Como si fuera el primero Como si fuera el primero Como si fuera el primero Como si hubiera sido ayer Y no han pasado los años Y no han pasado los años Y no han pasado los años Mi locura por su amor Y no han pasado los años Y no han pasado los años Y no han pasado los años